... Ante los hechos ocurridos ayer en la sede de la Tupac Amaru en Jujuy, organizaciones sociales y la sede de Tupac Amaru acá en Capital Federal realizan una conferencia de prensa en rechazo a los hechos ocurridos. Bueno, en principio nos tomó por sorpresa este nuevo allanamiento a la sede de la Tupac en la ciudad de San Salud de Jujuy. Está poco claro en verdad qué es lo que pasó, lo que poco que sabemos es que habría una supuesta orden de allanamiento, digo supuesta orden de allanamiento porque hay una causa que es un expediente, un expediente que no tiene imputados y que no tiene delito. A raíz de ese expediente que supuestamente está administrando el juez Gervanos, un juez que en principio sería incompetente porque el juez Gervanos tiene posibilidades de investigar hechos ocurridos antes del 2011 y lo que está investigando es un expediente que se inició en el año 2018. Lo que sabemos es que fue casi tomado por la fuerza pública la sede de la Tupac sin dar explicaciones, sin informar a los abogados, sin que ninguna parte tome nota de lo que estaba pasando. A este momento la sede sigue ocupada por la policía de la provincia de Jujuy y los chicos y las personas que ahí hacen actividades normalmente ven alterado el funcionamiento de una sede que cumplía una función social muy importante. Esto tiene que ver con tapar lo que está pasando en la provincia de Jujuy, la crisis social que hay en la provincia de Jujuy a partir del desempleo. Está ocurriendo también que con esto se trata de tapar cuestiones graves que están ocurriendo en los penales del alto comedero, tanto de varones como en el penal de mujeres, a hechos de violencia muy graves en los penales, hay hostigamientos y tortura psicológica que le ejercen a los prisioneros y a los presos políticos y a las presas políticas, hay compañeras que están desde Milagro, a las compañeras que están en el penal todavía, pero todo el tiempo están recibiendo esa presión psicológica y ese hostigamiento psicológico. Y también con esto están tratando de tapar lo que pasa ahí y también lo que va a pasar ahora que estamos recibiendo el día de mañana a una representación de juristas internacionales que vienen a ver qué está pasando con los derechos humanos en Argentina en general y en particular lo que está ocurriendo en la provincia de Jujuy. Un atropello más, una barbaridad más de la patota judicial que está operando en Jujuy y que de hecho nos ha usurpado, nos ha quitado nuestra sede, la sede de la Tupac Amar de Jujuy. Así que con mucha preocupación porque lo que está claro es que hay un vía libre para actuar de este modo, que es incompatible con la democracia y que genera además, bueno, mucho temor, que genera la sensación de que hay una impunidad desde el Estado provincial y que el Estado Nacional avala, porque si no también es cierto que podría tener algún tipo de intervención y no la tiene, así que realmente con muchísima preocupación. Me parece que hay una avanzada, y eso sí en todos los niveles del gobierno, que de hecho la discusión sobre la intervención de fuerzas armadas en temas de seguridad interior, es una avanzada también muy fuerte en contra de un pacto democrático que habíamos logrado desde el inicio de la democracia. Entonces es un retroceso en las hechos puntuales que suceden, pero es un retroceso, y es un retroceso muy fuerte también en la política, donde la violencia institucional deberíamos erradicarla y debería ser inclusive situaciones de excepción. Con esto que están haciendo ahora, la violencia institucional va a ser cada vez una violencia más cotidiana, más habitual, y eso me parece que es un retroceso también importante en términos de democracia.